Si quisiera hablar de animación digital, esa animación 2D o 3D, stop motion, entre otras, ¿qué tendría que decir? En mi opinión a mí me gusta la animación, me gustan algunas de las series animadas que hay en YouTube, las que pasan en la tele, o las que se encuentran en otros sitios incluidos a juegos hechos en Flash que te pillas en Newgrounds o juegos diarios, cosas por el estilo. Es cierto que para poder hacer una de nosotros mismos toma mucho tiempo, práctica y aprendizaje de cómo ciertos personajes son animados. Puedes estar viendo un episodio de Gravity Falls, Villanos, Steven Universe o algunas otras series 2D de los 90 si vas por lo tradicional. O puede ser algún episodio de Ladybug, Los pingüinos de Madagascar, Jimmy Neutron u otras pelis con personajes ficticios en un universo 3D si prefieres la animación 3D. O para variar, algunas de las series que más suelen poner en la tele de vez en cuando por su simpleza de animación. Digamos, están Los Jóvenes Titanes en Acción, Peppa y a veces las que ya has visto antes como Puka, Yin-Yang-Yoh, las series de Teletoon como Campamento del Bottom, Chuck's Choice, George de la Selva. También están Mucha Lucha, La Mansión Foster, entre varias otras. De hecho, varias de las series de 2000 si vas por la animación Flash que también es animación 2D, aunque más digital que tradicional y un tanto más limitado también. Pero en mi caso prefiero más la animación 2D, ya que puedes poner al límite tus habilidades de dibujo para diseñar a los personajes, fondos y planificar tus propias historias en Storyboard. Aunque igual hay que tener en cuenta y aprender cómo animan ellos los personajes. Puedes ver tutoriales relacionados con la animación y puede tomar mucho tiempo entender el proceso dependiendo de cómo estás o la complejidad. También puedes practicar tomando pantallazos de la serie o tomar imágenes referenciales de los personajes en cuestión. Al menos eso me funcionó para mí en la recreación de Gogo el que hice hace poco, pero funciona para varios otros personajes también. La animación digital puede ser algo compleja o tardía dependiendo de cómo es el personaje en diseño, personalidad, lo que tú quieres crear, etc. Pero con esfuerzo se puede hasta crear episodios o escenas con los personajes que quieras, incluso recrearlos, sea con el mismo estilo de los 90, un estilo de anime o qué sé yo. Tal vez para un trabajo de reanimación o algo así. Hasta el momento entiendo que en una animación en Flash, extrayendo lo que traen algunos juegos online o minianimaciones usando un programa de decompilación o extracción de archivos SWBF, me doy cuenta de que se crean muchos, muchísimos símbolos gráficos en el clip de película que se dejan en la biblioteca para usar más tarde o durante la animación. Para mí como que los símbolos gráficos son simplemente gráficos y cosas simples que dibujas en parte de un personaje que quisieras animar y que puedes tener la libertad de modificar al entrar a ese símbolo y darle tus toques personales a ello. En esta también puedes elegir el fotograma que tú quieras para poner en la animación en casos de e-sync, un parpadeo o algún gesto corporal. Por otra parte, los clips de película preferiblemente usan un conjunto de símbolos gráficos que son animados en su línea de tiempo propia. Puede servir para ciertos loops como si fuera animado un molino o un personaje haciendo algo constantemente sin parar, a menos que se ponga la acción de stop o go to and play, go to and stop, etc. Aunque en eso se me enreda un poco el asunto como cuando quieres hacer que el personaje hable hasta cierto punto. Si se te llega a la guerra de animación, el e-sync puede desordenarse un poco, sería un problema eso sí. Una opción sería que si el personaje está más quieto en una acción, digamos, que está parado y hablando o mirando al lado, si no hay mucho movimiento o rotación que digamos, se pueden usar los símbolos gráficos para esas partes del personaje. Si la rotación es leve o si pones un poco de rotación como en la cabeza, se tendría que crear fotogramas clave adicionales después de un movimiento de esa parte. Y luego ajustar los símbolos gráficos hasta que queden bien posicionados. Y para partes que usan mucho el movimiento o la rotación, se tendría mejor usar el clip de película para la parte de ese personaje que vas a animar. Principalmente la parte en que el personaje está hablando. Y eso es más fácil que estar ajustando el pivote del símbolo gráfico a la parte que quieras que vaya a la animación, así para evitar que el personaje como que se desarme en esa. Si funcionó para ellos, puede servir para mí y para otros también que estén inspirados a estar animando en Flash. Sería cuestión de práctica y paciencia poder recrear algo en Flash de lo que ya tenemos actualmente. Una escena de Yin Yang Yoh o de alguna otra serie que se ha hecho en Flash. Mucha lucha, bla bla bla. En Toon Boom sería otra cosa, ya que usualmente enseñan más el concepto de animación en Cutout, Riggins más fluidos con deformación, bocetaje de personajes o movimiento, y por supuesto, la animación tradicional también. No es mucho lo que conozco por el momento, ya que apenas voy un año de estudio en animación digital, y están enseñando cómo es la animación en ese programa. Pero ya voy entendiendo que se tiene que conservar la perspectiva y proporción de lo que vas a animar. Tomará su tiempo, pero estaré preparado para más de ese programa en el futuro. Algún día. Algún día estaré listo para estar animando algo de calidad, algo tipo Disney o algo así. Aunque algo que sea el estilo de animación de Edo-chan, mejor no. Para ustedes, ¿cuál es su opinión sobre la animación digital? Animación Flash, Boom Boom, Cutout, 3D... Ya me entienden. ¿Cuál es su opinión? Aunque esto sí, creo que debería estar siendo más activo en YouTube también. Tal vez con algo de doblaje, opiniones, fan-offs, o incluso GamePaces que las compañías de videojuegos me dejan. Entre otras cosas, de ahí se me ocurrirá algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!